Tú sabes quiénes son, la isla en el... Cordial y Nardy... Con RayQ Mami, tu boquita está benchura Hace a que se me suba la temperatura Todavía no sé si esto es una locura Pero vaya a to' abajo y directo en la aventura Dale caliente, ma' 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 Hagamos los siguientes, beba, dale, ponte ready pa' mi cama Quiero tenerte prendente en llamas Darte en flama toda la noche Voy a romperte Y que esta noche cerramos con broche de oro Tú sabes, dale cómo somos Yo me lo hago, ma' Ando por los cintas, rompiéndoles el lomo Tú sabes que los míos no dicen mentiras Me dijeron que te robe un beso en la boquita Dale caliente, ma' Dale caliente, ma' Dale caliente, ma' ese movimiento así que me ponga demente, que te rompe y me ponga delincuente y le reí con vota que su number one. Mami, tu boquita está bien chula, o sea que se me suba la temperatura. Todavía no sé si esto es una locura, pero vaya todo bajo y directo en la ventura. Dale caliente más, dale caliente más, dale caliente más. Dale caliente más, dale caliente más, dale caliente más. Dale caliente más, dale caliente más, dale caliente más. Dale caliente más, dale caliente más, dale caliente más. Y yo sé que tú tienes en tu mente lo mismo que estoy pensando yo. Y no hay nada oculto, los dos somos adultos. Vamos directo al punto. Tengo la ropa a quitar y tú estás a desesperar. Solo déjate llevar que tú empezó con un beso na' más. Así que dale caliente, dale caliente, dale caliente. Qué bueno, no darte pie que a veces tú sabes cómo lo hago yo. Hoy tú vas a ser mi víctima, prepárate, no te resistas. Que en este cuarto no hay gravedad, ni nada que nos limita. Así que dale caliente, dale caliente, dale caliente. Si esto es tu medalla, estoy impaciente. Este es el reggae. Y yo soy Waka Family Milita. Ay, Willy Waka. No, 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 no. No, 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 no. Aja,�anielos. Diles que estamos matando la calle, bro. La calle, bro. La calle, bro. La calle, bro.